Ya llega el verano, amigos y amigas de la PS4, y con ello también el E3. Pero eso no frena nuestra ración de lanzamientos mensuales. Mucha velocidad, mucha patada en la boca y la vuelta de un héroe de la infancia. Todo esto y mucho más es lo que nos vamos a encontrar en este mes de junio. Mes de calor, ilusión y vicio. Mucho vicio. Vamos a echarle un ojo a lo que se nos viene encima. Atentos. Ocho años han pasado para que volviéramos a ver una entrega numerada del Torneo del Puño de Hierro. La larga espera ha hecho feliz a sus fans incondicionales, y no es para menos. El juego de Bandai Namco da carpetazo a la saga Mishima, y lo hace por todo lo alto, con un roster de 35 luchadores. Y además con una jugabilidad digna de la saga con algunas novedades, como la introducción del modo Rage. Vamos a vestirnos de gala que, señores, ha vuelto el rey. Vuelve Tekken. Bethesda nos lleva de vuelta a la mítica isla de Vanderfell, que ya pudimos visitar en el maravilloso The Elder Scrolls III Morrowind. La expansión más grande de The Elder Scrolls Online ofrecerá más de 30 horas de nuevo contenido para la aventura principal, y demás novedades. Tanto si eres un recién llegado o un auténtico veterano en estos mundos de fantasía virtual, tienes horas de diversión para rato. No os lo podéis perder. ¿Está preparado tu estómago para la velocidad? El 7 de junio lo comprobarás. Llega a las tiendas Wipeout Omega Collection, un recopilatorio que incluye Wipeout HD, Wipeout Fury y Wipeout 2048. Remasterizaciones con una resolución a 1080p o a 4K dinámico si tienes PlayStation 4 Pro, y una tasa de 60 imágenes por segundo. Si sirve de aliciente, el juego vendrá acompañado por una extensa banda sonora que ambientará nuestras carreras, como The Prodigy o los Chemical Brothers. La cuarta entrega de la saga de conducción de Codemasters quiere llevar la simulación un paso más allá. Camiones, boogies, todoterrenos, 60 vehículos a tu disposición y 5 localizaciones. Podrás crear tus propios circuitos de forma sencilla y eficaz, además de diferentes modalidades de juego, incluyendo los clásicos enfrentamientos online. Los amantes de la conducción están de enhorabuena. Desde luego, Dirt 4 se encuentra entre las mejores ofertas en cuanto a simulación en el catálogo actual de la consola. La edición de 2017 del videojuego oficial de MotoGP trae consigo toda la adrenalina y toda la velocidad del nuevo campeonato del mundo de motociclismo. El título, como no podía ser de otra manera, incluye todos los pilotos, equipos y circuitos de 2017, además del nuevo reglamento y el campeonato de novatos de Red Bull, conocido como Red Bull Rookies Cup. Ya os dije que este mes venía cargado de velocidad. Stormblood es la nueva expansión de contenido para Final Fantasy XIV Online, A Real Reborn. El Samurái y el Mago Rojo, las profesiones añadidas con ella, prometen llevar un nuevo nivel a jugabilidad del título. Por supuesto no faltará nuestro equipo, cadenas de misiones y todo tipo de añadidos que harán de Orcia el mejor patio de juego una vez más. El nuevo proyecto de los finlandeses responsables de juegos como Resogun llega este 20 de junio. Es un título de acción de toque arcade donde tendremos que inflar con plomo todo lo que se mueva por el mapa. ¿Para qué queréis más? Las máquinas han tomado el control y han provocado una auténtica batalla contra los seres humanos, tan obsesionados por la tecnología que parece que sus inventos se les ha ido de las manos. Así que nos tocará deshacer todo el mal con ira y fuego. El 23 de junio veremos en digital el Dead by Daylight. El exitoso juego de PC llega a nuestras consolas para hacer frente al casi fallido viernes 13. Por favor, arreglad los bugs, os lo suplico. Este juego multijugador nos pone en la piel de uno de los cuatro supervivientes, donde tendremos que encontrar una salida antes de ser pasados a cuchillo por unos temerosos asesinos. Y el sueño se hizo realidad. Años hemos tenido que esperar los aficionados de la saga de plataformas que nos ofreció Naughty Dog para disfrutar de nuestro marsupial favorito. Menudo lavado de cara. Contamos los días para poder echarle el guante a semejante obra maestra, que luce como nunca gracias a un magnífico acabado gráfico, respetando, eso sí, el código original que contenían los tres primeros juegos. Me da a mí que Jabote pedirá la baja por diversión ese día. Atentos a lo que os digo. Y esto, amigos míos, junto con el E3 de 2017 es lo que nos espera en junio. Y creo que es bastante. Vayan encendiendo motores, que en breve os traemos más información de la feria angelina. Pero no nos desviamos del tema. ¿Pensáis compraros alguno de los juegos que aparecen en nuestro radar? ¿Cuánto se adjudicará en el Crash Bandicoot Insane Trilogy? Desde luego, ese es un claro ganador en este mes de junio. Nos leemos en los comentarios. Chao, chao. Chao, chao.